La presente iniciativa tiene como objeto que los DIF municipales colaboren con el Consejo de Familia y sean utilizados como espacio idóneo para el encuentro entre niñas, niños, adolescentes, con los padres que no ejercen la custodia, siempre que haya autorización del juez y supervisión especializada. No obstante, para esta autorización se deberá tomar opinión a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, pues esta tiene como objeto velar por los intereses de los sujetos de asistencia social, dando prioridad al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.